Este es el paso 37 del curso de inglés para principiantes, Test. Hoy vamos a hacer una prueba para evaluar el contenido del paso 1 al 36. Lo ideal es que primero hagas la prueba y luego uses este video para revisar tus respuestas. Recuerda que puedes descargar la prueba gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Así que si ya hiciste la prueba, podemos empezar. So, let's start. Example. Vamos a hacer la primera como un ejemplo. Example. He's blank the garden. In. It. On. Choose the right option. Elige la opción correcta. Ready? Let's check. Vamos a revisar. A. In. He's in the garden. Él está en el jardín. Listen again. Escucha de nuevo. He's in the garden. Número 1. Mr. Blank. Mrs. Brown are in the movie theater. El señor y la señora Brown están en el cine. El señor y la señora Brown están en el cine. He's in the theater. Tv. Número 2. Blank. 23 years old. I have. I'm. I've. B. I'm. I'm 23 years old. Yo tengo 23 años. I'm 23 years old. Número 3. ¿Dónde están los monos? Ellos están en el zoológico. ¿Dónde están los monos? Ellos están en el zoo. Número 4. ¿Dónde están los monos? Ellos están en el zoo. Número 4. ¿Dónde está el perro? El perro está en el parque. The dog is in the park. Number 5 Where's Stephanie? Blank in the nursery. She's, he's, it's. A She's Where's Stephanie? She's in the nursery. ¿Dónde está Stephanie? Ella está en el cuarto del bebé. Where's Stephanie? She's in the nursery. Number 6 Where are the chairs? Blank in the dining room. It's There Is Be There Where are the chairs? They're in the dining room. ¿Dónde están las sillas? Ellas están en el comedor. Where are the chairs? They're in the dining room. Number 7 Blank in the police station. Where We're 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 in the police station. Nosotros estamos en la estación de policía. We're in the police station. Number 8 Where's the book? Blank on the table. Is It's 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 See It's Where's the book? It's It's On the table. ¿Dónde está el libro? Está En la mesa. Where's the book? It's On the table. Number 9 You Blank in the hospital. Is Are M B Are You are in the hospital. Tú estás en el hospital. You are in the hospital. Number 10 Blank is Jonathan. Where's Where are Where C Where Where is Jonathan? ¿Dónde está Jonathan? Where is Jonathan? Number 11 Blank is in the swimming pool. It's They A Mr. Lee C Mr. Lee Mr. Lee Mr. Lee is in the swimming pool. El señor Lee está en la piscina. Mr. Lee is in the swimming pool. Number 12 Where are Clark and Julie? Where are Clark and Julie? Blank in the kitchen. There We're You're A There Where are Clark and Julie? They're in the kitchen. ¿Dónde están Clark and Julie? ¿Dónde están Clark y Julie? Ellos están en la cocina. Where are Clark and Julie? They're in the kitchen. Number 13 Blank is in the library. He, we, his. A, he, he is in the library. Él está en la biblioteca. He is in the library. Número 14 He's, blank, the basement. In, it, on. A, in. He's in the basement. Él está en el sótano. He's in the basement. Número 15 Blank, Mr. Jones. Where are, where's, where'er. B, where's. Where's Mr. Jones? ¿Dónde está el señor Jones? Where's Mr. Jones? Número 16 How old are you? Nice to meet you. I'm fine. I'm 15 years old. C, I'm 15 years old. How old are you? I'm 15 years old. ¿Qué edad tienes? Tengo 15 años. How old are you? I'm 15 years old. Número 17 Número 17 Where's Mrs. Smith? Black in the restaurant. He's It's She's C She's Where's Mrs. Smith? She's In the restaurant. ¿Dónde está la señora Smith? Ella está en el restaurante. Where's Mrs. Smith? She's In the restaurant. Número 18 The desk is Blank, the bookshelf. In front Next to Next B Next to The desk is Next to The bookshelf. El escritorio Está a la par De la librera. The desk Is next to The bookshelf. Número 19 Where Blank You and Susan Are Am Is Are Where are you and Susan? ¿Dónde estás tú y Susan? Where are you and Susan? Número 20 Where are you? Blank In the bathroom. There I'm I'm He's Be I'm I'm Where are you? I'm in the bathroom. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en el baño. Where are you? I'm in the bathroom. Número 21 Número 21 Where's the? Blank Mr. Davis Notebook Erasers B Notebook Where's the notebook? ¿Dónde está el cuaderno? Where's the notebook? Número 22 Where are you and Erika? Blank In the museum. I'm There We're See We're Where are you and Erika? We're in the museum. ¿Dónde estás tú y Erika? Nosotros estamos en el museo. Where are you and Erika? We're in the museum. Número 23 Blank Blank In the fire station. You're You is You A You're You're in the fire station. Tú estás en la estación de bomberos. You're in the fire station. Número 24 Where am Blank Mrs. Ross I You B I Where am I? ¿Dónde estoy? Where am I? Where am I? Número 25 The sharpener is Blank Of the pencil. Behind Next In front See In front The sharpener is In front Of The pencil. El sacapuntas está en frente del lápiz. The sharpener is In front Of The pencil. And that's it. Con eso terminamos la prueba. Ahora veamos los resultados. Cada una tiene un valor de 4 puntos. Haz la suma. Si obtuviste más de 80 puntos, aprobaste. Y si obtuviste menos de 80 puntos, lo único que eso significa es que tienes que repasar aún más. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.